¡Buenos días! ¡Ánimo! ¿Qué les pasa? Es jueves. Pues vamos a informar hoy. Hoy ustedes han solicitado que se informe sobre el aeropuerto de la Ciudad de México y quedamos en informar. Por eso están con nosotros el secretario de Marina, el almirante Ojeda, está con nosotros el jefe de gobierno, Martín Batres, y están con nosotros los responsables directos de la administración del aeropuerto, Benito Juárez, de la Ciudad de México, y Jesús Esteban, que es el director de obras del gobierno de la ciudad, porque se hicieron. El secretario de obras del gobierno de la ciudad, Jesús, que hicieron trabajos de rehabilitación del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, se les va a informar sobre eso. Y mañana también, si se acuerdan, se quedó que iba a estar con nosotros el director de Pemex. Y lo mismo para ir aclarando todo lo relacionado con las acciones del gobierno. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, con el almirante Ojeda, el informe sobre el aeropuerto. Y luego, Martín. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Y primero le vamos a dar la palabra al almirante Tizcareño, que fue el primer director por parte de la Secretaría de Marina, quien va a explicar cómo es que se recibió el aeropuerto y todo lo que se estuvo haciendo. Posteriormente, el actual director, el almirante Rivera Parga, que nos va a informar sobre los recursos que se van a ejercer para mejoras del aeropuerto. Posteriormente, también intervendrá el jefe de gobierno y también el ingeniero para explicar lo que hicieron en la Terminal 2. Por favor, almirante Tizcareño. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente, señor secretario de Marina, señoras y señores. En el contexto de la obligación de informar públicamente y de carácter institucional, doy a conocer de manera resumida las acciones llevadas a cabo en el periodo comprendido desde julio de 2022 a marzo de 2024, en la que fugí como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora sectorizado a la Secretaría de Marina. Desembarcamos en este puerto aéreo para atender una problemática muy compleja. El señor presidente de la República consideró necesario impulsar un cambio de administración para mejorar el servicio, la seguridad y poner orden. Esto es, en condiciones de emergencia, soluciones extraordinarias. Como se dijo desde el principio, se realizó un trabajo con sólidos principios de disciplina, honestidad, orden y responsabilidad. La próxima. En el año 2022, en que fuimos llamados para intervenir en la administración del aeropuerto, encontramos diversas irregularidades. La principal fue el vacío de autoridad caracterizado por la falta de orden. Predominaba la falta de comunicación y escasa coordinación entre autoridades, corrupción en áreas de inmigración y de aduana, demoras en todos los procesos de servicio al pasajero, como es trámites migratorios, aduanales, entrega de equipaje, robo de maletas y las aerolíneas que hacían su voluntad a costa del pasajero, privilegiando sus fines comerciales y al margen de la legalidad. Espacios ocupados ilegalmente, con una fuerte acumulación de adeudos, impactando negativamente la finanza del aeropuerto, toleradas de manera injustificada. Resumiendo, quien mandaba en el aeropuerto no era la autoridad. La próxima, a favor. En el periodo de 2022 a 2024 se habrán invertido cuatro mil 269.9 millones de pesos entre recursos fiscales y recursos autogenerados. Durante el ejercicio de esta administración y hasta la fecha no se tiene ninguna queja, ni siquiera inconformidad sobre nuestros procesos de licitación, aunque sí molestias en algunos casos. Los recursos se ejercieron en seis grandes rubros que se exponen en pantalla. Pistas, edificios terminales, equipamientos, sistemas eléctricos, estudios y proyectos y mantenimiento rutinario, haciendo una suma total de dos mil 69.2 millones de pesos que para el desarrollo de los trabajos de esta presentación me permito desglosar. Destaca la rehabilitación integral de la pista cinco izquierda, 23 derecha, que incluyó el recarpetado de los casi cuatro kilómetros de pista, la ampliación de márgenes laterales, francas de seguridad, trincheras y modernización del sistema de ayudas visuales de la pista a LED. Se construyó la plataforma de emergencia, que es un puesto aislado de estacionamiento para aeronaves con amenaza de actos de interferencia ilícita. Asimismo, se efectuaron trabajos de bacheo en el área operativa de manera permanente, en virtud de que por el tipo de suelo inestable, como ya ha hecho insistencia, señor presidente, al respecto, no se puede encarpetar con concreto, sino únicamente con asfalto. Con concreto lo permiten suelos estables, como lo es el del aeropuerto en general Felipe Ángeles. La próxima, a favor. Se pagaron 613.6 millones de pesos en obras y adquisiciones para la modernización y mantenimiento de los edificios terminales, destacando el reforzamiento estructural de la Terminal 2, que fue ejecutada por el gobierno de la Ciudad de México y como nos comprometimos, sin afectar a las operaciones y mucho menos a los pasajeros. La que sigue, por favor. Se emitieron 408.7 millones de pesos para modernizar equipos existentes, resaltando la adquisición de cinco unidades de ataque y extinción de incendios. La que sigue, por favor. se ejercieron 89.9 millones de pesos para modernizar las subestaciones eléctricas, los sistemas de ayudas visuales en pistas y en la rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos. Asimismo, 33.4 millones de pesos en proyectos ejecutivos necesarios para la ejecución de obras en proceso. La próxima, por favor. Adicional a todo lo anterior, se dio mantenimiento rutinario a diversas instalaciones en el lado aire y lado tierra por un monto de 298.3 millones de pesos que abarca aspectos como conservación de plafones, aplicación de pintura, rehabilitación de alumbrado y conservación de techumbres, cubiertas y drenajes, entre otros. Lado aire es donde pistas y plataformas y caerrodajes, lado tierra, edificios e instalaciones. La que sigue, por favor. Para atender la saturación del aeropuerto se tiene una mejor administración de los horarios. Anteriormente se contabilizaban un promedio de 600 vuelos ilegales por mes que no correspondían al horario oficial asignado, esto para fines netamente económicos de las aerolíneas, además de que no existía un método de control sobre la operación, sobre las operaciones. Con pleno conocimiento y participación de las aerolíneas se adoptaron las medidas ordenadas por las autoridades. Se aplicó una primera reducción de 61 a 52 operaciones por hora, se dejaron de asignar horarios a las aerolíneas cargueras debido al cierre del aeropuerto, ese tipo de operaciones de carga dedicada y se mudaron y se mudaron al aeropuerto general Felipe Ángeles. En este año entró también en vigor la segunda reducción de 51 a 43 operaciones por hora, la cual no afectó a los vuelos internacionales y se pospuso su entrada en vigor hasta el fin de las fiestas decembrinas, específicamente después de Reyes. Se eliminaron las operaciones sin horario asignado y se eliminaron en las pantallas de información de vuelo los horarios comerciales. En la gráfica podemos observar cómo se desplomaron totalmente los vuelos ilegales. Para atender las quejas, agilizar los trámites y mejorar el tránsito de pasajeros de llegada en el área de migración y con recursos del Instituto Nacional de Migración se pusieron en marcha 12 filtros migratorios autónomos, seis en cada terminal. En la aduana se instalaron 20 nuevas máquinas de rayos X con recursos de la NAM, los cuales escanean maletas en segundos al tiempo que es un sistema no intrusivo para las personas. Se han disminuido los tiempos en el proceso de reclamo de equipaje, logrando que se mantengan dentro o menor que los estándares internacionales. La que sigue, por favor. Para mejorar la situación de seguridad en el aeropuerto se implementó la estrategia de seguridad aeroportuaria integral, por lo cual desde febrero de 2022 se comisionaron a mil 500 elementos navales en labores de seguridad. Esta medida se complementó meses después cuando en julio de 2022 asumimos la administración aeroportuaria y se crea la figura por orden presidencial de mando único para fortalecer la capacidad de decisión, coordinación y gestión y resolver los cuellos de botella y vocía de autoridad que se comentó en un inicio. Con este cambio de rumbo se convierte de manera más eficiente a delincuencia organizada, principalmente en las áreas de migración y aduanas. La que sigue, por favor. Se han establecido mecanismos de coordinación interinstitucional con autoridades federales y de la Ciudad de México para atender problemáticas de seguridad pública. Se disminuyeron drásticamente los robos y saqueo de maletas y en poco menos de dos años se frustraron 819 intentos de robo a equipaje. Se redujeron los robos a usuarios principalmente en las casas de cambio con una estrategia en marcha de reordenación de las mismas y reducción a la mitad. A continuación, la sigue, por favor. Destacan los aseguramientos de aproximadamente 10 mil 629.425 kilogramos de diversas sustancias ilícitas, 9 mil 241 kilos de metanfetaminas, 324.62 kilos de fentanilo, 192.625 kilos de cocaína y 871 kilos de otros psicotrópicos. Se recuperaron 103 mil 78 objetos olvidados, como ya se dijo, se frustraron 819 robos a maletas. En el área migratoria se inadmitieron a 107 mil 106 personas y se dio rescate a mil 665 migrantes. Se efectuaron 63 mil 330 inspecciones de equipaje en bodega de aeronave para combatir el tráfico de sustancias ilícitas. Se brindaron 229 mil 439 apoyos a la seguridad de aviación civil. Se pusieron a disposición de las autoridades competentes a 215 personas por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos de las Fuerzas Armadas, entre otros. Además, se puso a disposición de juez cívico a mil 5 personas. Se realizaron 6 mil 394 patrones de búsqueda de explosivos y fuentes radiactivas. Es de resaltar que se intensificaron las inspecciones a vuelos internacionales a Narita, Japón y a Madrid, España, por la alta incidencia de transportación de drogas a esos destinos. Esto en coordenación directa del que habla con la señora embajadora de México, en Japón. Se recuperó lo equivalente a 283 mil 800.77 dólares americanos. Se brindaron 43 mil 200 atenciones médicas. En el periodo que se reporta se rescindió el contrato del servicio médico al particular que lo prestaba por un contrato de 164 millones de pesos por diversas irregularidades. Con el apoyo de la Secretaría de Marina actualmente se brindan estas atenciones por medio de un convenio y sin costo para el aeropuerto. Se dieron 643 apoyos a otras dependencias y se recuperaron a 20 menores de edad. Además, se retuvieron a 67 armas y 11 mil 471 municiones. La que sigue, por favor. En octubre de 2022 efectuamos un aseguramiento histórico de 8.3 toneladas de metanfetaminas. Nunca antes se había asegurado una cantidad similar en cualquier aeropuerto nacional. venían en presentación en este caso de champú hacia Australia y en otros casos de zumo mezclados con zumo monta. La que sigue, por favor. Es importante resaltar la donación de 133 mil 900 objetos olvidados a 13 instituciones de beneficencia pública, a tres municipios marginados y a la población damnificada por el huracán Otis. La que sigue, por favor. Con lo que respecto, de julio de 2022 a marzo de 2024 se adoptaron diversas medidas jurídico-administrativas para recuperar espacios ilegalmente ocupados, evitar incrementar las pérdidas y generar ingresos, para lo cual se recuperaron 39 espacios comerciales consistentes en dos terrenos, cinco hangares, una plataforma, 26 locales comerciales, cuatro áreas demostradores y una oficina que representan 92 mil 969 metros cuadrados de superficie que se ponen gradualmente en servicio para optimizar la capacidad aeroportuaria y mejorar los recursos financieros del aeropuerto. La próxima. Con orden, disciplina y transparencia en beneficio del aeropuerto y sus usuarios, dentro del marco del Estado de Derecho, se priorizó la atención de los siguientes casos. Mexicana de Avesión se recuperó una superficie de mil 444 metros cuadrados ilegalmente ocupada desde el año 2011 por personas ajenas a la empresa. Interjet se recuperó el edificio cooperativo y un área de demostradores en Terminal 1. Adicionalmente, se presentó una denuncia penal contra directivos de Interjet por desviar los recursos del TUA. En este caso, el Ministerio Público resolvió no continuar la carpeta de investigación, por lo que se promovió un amparo. Aeromar. Se procedió a la recuperación de tres hangares y oficinas, reclamando en el procedimiento concursal en proceso el pago de los adeudos a favor del aeropuerto por más de 525 millones de pesos. Sinto 300 de taxi. Se recuperó un predio de 1.612 metros cuadrados en la Terminal 1, ocupado de manera ilegal, subarrendando espacios y sin contrato. Y en octubre de 2023 se promovió una demanda de concurso mercantil con el propósito de recuperar alrededor de 60 millones de pesos para deudos de ese solo sitio. Por sentencia judicial, ejecutoria o mediante diligencias administrativas, se recuperaron 14 puntos de cuenta ilegales que estaban en poder del sitio. Sigue, favor. En cuanto a la recuperación de adeudos, cuando llegamos al aeropuerto prevalecía una deuda de miles de millones de pesos, la mayoría incobrables, en la que resaltan los casos de interjet de Aeromare Mexicana, entre otros. Respecto a la cartera en condiciones de recuperación, de 273 millones de pesos cobrables, se recuperaron los adeudos por 173. y 3.9 millones de pesos, esto es un 64 por ciento, lo cual fue resultado de diversos esquemas solidarios para clientes en situación de atraso de pago derivado de la pandemia del COVID con interés en regularizar su situación y del reordenamiento de los procesos de crédito y cobranza para disminuir el monto de la cartera vencida y aquelizar su recuperación. La que sigue, por favor. En los casos relevantes de recuperación de adeudas, ponemos el ejemplo de Manichartes que responsablemente llegó a un acuerdo para cubrir un adeudo de más de 72 millones de pesos más costos financieros. Actualmente, dicha empresa disminuyó su adeudo en 83 por ciento. Con los taxistas en general, se mantenía un adeudo de 104 millones de pesos a nuestro arribo. Al cierre de marzo de este año se logró reducir dicho monto en 43.6 millones millones de pesos y 607 permisionarios de 1.148 liquidaron ya sus adeudos. El 99 por ciento de la deuda actual con los taxistas corresponde a la agrupación sitio 300 contra la que se mantienen litigios abiertos para recuperar dichos montos. en este caso decidimos apoyar a quienes reconocen y cooperan liquidando sus deudas y legalmente proceder a quienes se oponen a los mismos. Con estas medidas se dio el mensaje de que nadie puede permanecer con adeudos injustificados en el aeropuerto. La que sigue, por favor. En cuanto a los asuntos comerciales, a diciembre de 2023 se ha logrado un incremento del 17 por ciento de los ingresos contactuales. En promedio actualmente se obtienen 55 millones de pesos mensuales más que cuando inició la administración producto de 147 nuevas contrataciones. La que sigue, por favor. Por actuación presidencial se opera el programa de apoyo al pasajero de manera permanente por medio del cual se emplea en su mayoría a personas con discapacidad. Actualmente participan en el programa de 21 personas, 20 con discapacidad y un adulto mayor. Desde su reactivación de 2022 se dio empleo temporal a 75 personas en distintas etapas. Esto fue un informe resumido en la inteligencia de que todas estas acciones y todas estas inversiones fueron señaladas y difundidas ampliamente ante las autoridades y ante los medios y a la población en general. Para responder los siguientes puntos cedo la palabra al contralmediente José Ramón Rivera Parga, actual director general, quien explicará el programa de inversión para el año 2024. Sin antes agradecer, señor presidente de la República y señor secretario Marín, la confianza ha suscrito para nueva responsabilidad como director general de la Sifón en Veracruz. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos para este año. Se tiene planeada una inversión de dos mil doscientos millones de pesos en obras diversas de mantenimiento, conservación y modernización de nuestro aeropuerto. De estos recursos, mil cuatrocientos noventa y cinco son recursos fiscales y setecientos cinco punto siete son recursos propios. Algunas de estas obras y proyectos ya se encuentran en ejecución y la mayoría está en licitación pública conforme a la siguiente tabla. Se invertirán quinientos cincuenta y ocho punto seis millones de pesos en la adquisición de dieciocho máquinas de rayos X y diez equipos de tomografía computarizada para la revisión del equipaje documentado a fin de sustituir por antigüedad las ya existentes. Además, para reforzar los puntos de inspección se adquirirán diecisiete máquinas de rayos X y doce detectores de explosivos. Se invertirán quinientos cuarenta y siete punto un millones de pesos para trabajos de rehabilitación de nuestras pistas. En este mes ya se inició la rehabilitación de la pista cero cinco derecha veintitrés izquierda. En general, estos trabajos consisten en el corte y reposición de la carpeta asfáltica, trabajos en márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras, adecuación y reestructuración de los circuitos eléctricos y modernización a LED de los sistemas de iluminación. Se están invirtiendo cuatrocientos ochenta y ocho punto nueve millones de pesos en diversos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones tales como impermeabilización de azoteas, reparación de goteras y filtraciones, reparaciones de sistemas de drenaje pluvial, rehabilitación de pintura en edificios, cambio de plafones y pisos en algunas áreas, bacheos en calles de rodaje, descontaminación de caucho en pistas, corte de pasto en áreas operativas, mantenimiento a bandas de equipaje, conservación a instalaciones eléctricas, señalamiento horizontal y mantenimiento a ayudas visuales, entre otros. Con una inversión de trescientos treinta y uno punto nueve millones de pesos se rehabilitará la calle de rodaje Bravo, la cual es la más importante y transitada por las aeronaves que operan en la terminal uno, ya que se encuentra frente a la misma a lo largo de toda la terminal. Este mantenimiento obedece a que es necesaria su reconstrucción desde la base, subbase y hasta la carpeta asfáltica como consecuencia de los asentamientos del terreno y las filtraciones de agua a la subbase. Se tiene previsto el desarrollo de dos estudios y proyectos por un monto de ochenta y seis punto ocho millones de pesos que nos permitirán ejecutar obras programadas para el año dos mil veinticinco. Como parte de un mantenimiento plurianual de los sistemas de drenaje y cárcamos de nuestras pistas y calles de rodaje, en este año se invertirán cincuenta millones de pesos. Rehabilitaremos núcleos sanitarios en ambas terminales. Estos trabajos implican adecuaciones y reemplazo de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, así como el cambio de muebles de baño, para lo cual se tiene prevista una inversión de treinta y nueve punto tres millones de pesos. Con un monto de treinta y cinco punto cinco millones de pesos se sustituirán doce elevadores. Por otro lado, se tiene planeada la adquisición de un vehículo con escalera para rescate en altura para nuestro equipo de salvamento y extinción de incendios con una inversión de treinta y dos punto ocho millones de pesos. Por último, se invertirán veintinueve punto ocho millones de pesos en la sustitución de equipos de aire acondicionado. Es cuanto. Muchísimas gracias. Permiso, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quiero referirme a las obras realizadas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta Terminal 2 empezó a construirse en 2004, fue inaugurada en 2008. No obstante, ha sufrido a lo largo de este tiempo un conjunto de afectaciones, un conjunto de afectaciones por los hundimientos regionales que provocaron un desfasamiento entre el subsuelo y el piso de la Terminal 2. El gobierno de México tomó la decisión de realizar una intervención y se la encargó al gobierno de la Ciudad de México. Todo ello con el objeto de evitar riesgos, especialmente frente a sismos. Los daños por hundimientos regionales afectaron pilas, generaron que hubiera traves expuestas, afectaron tuberías, las cuales se desconectaron en algunos puntos, generaron grietas y desfasamientos. Por lo tanto, se hizo una intervención con un total de 490 millones de pesos. El periodo de ejecución de estas obras fue de octubre de 2022 a noviembre de 2023. Participaron en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Seguridad de las Construcciones, la Secretaría de Obras del gobierno de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y empresas como CEMEX, Jaguar y Grupo Alfa. Las obras fundamentales que se hicieron tienen que ver con el patio hotel, la terminal y el estacionamiento. Se hicieron excavaciones, se repararon grietas y se hicieron algunas obras que implicaron perforaciones, incorporación de acero para reforzamiento relleno fluido, utilización de concreto estructural y también se reparó la rampa de maleteros. Estas son las obras en general que se realizaron y, como decía, concluyeron en noviembre del 2023 con objeto de darle seguridad a los usuarios de esta Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y además en una perspectiva de uso permanente del aeropuerto. Para dar mayores detalles técnicos, el secretario de Obras, Jesús Esteva, va a hacer una exposición. Gracias, señor presidente. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. A continuación, informamos los trabajos que se realizaron. En la primera imagen estamos viendo los tres edificios que representan una superficie de 52 mil metros cuadrados, el edificio terminal, el patio hotel y el estacionamiento. Y a continuación se va a ver una animación de cuál es el problema. Se diseñó con unas pilas que van a casi 60 metros de profundidad y que se apoyan en el suelo firme. al haber hundimiento regional, el piso de los edificios pierde contacto con el suelo y esto origina daños estructurales importantes, además de que pierde capacidad de esos edificios de resistir un sismo de gran magnitud. Esto, bueno, con la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, llevamos a cabo un levantamiento topográfico para ver qué tanto deformada estaban los edificios y se hicieron sondeos también geotécnicos. Adelante. Este es el tipo de daños que se podían observar, hundimientos, vieron las pilas, esa parte cilíndrica que se ve son las pilas ya descubiertas sin confinamiento, las traves con fisuras importantes, con agritamiento bastante severo. Aquí se ve ese más de un metro de desnivel que tenía por este hundimiento regional generado por la extracción de agua y el desfasamiento de las instalaciones. Las instalaciones estaban completamente desconectadas, por eso olía tan mal la terminal 2. La siguiente, por favor. Aquí se ven los tres edificios, esto en negro, se ve todas las instalaciones que se repararon, en azul están las instalaciones nuevas y el periodo de intervención, ya lo mencionó el jefe de gobierno. La siguiente, por favor. Aquí la imagen de las excavaciones fueron 14 mil metros cúbicos de excavación, casi nueve y medio kilómetros de túneles. Íbamos, inclusive tuvimos que inyectar aire para que los trabajadores lo hicieran con seguridad y se iba descubriendo cada una de las traves para identificar el tipo de daños y dependiendo del tipo de daños era la intervención que nos marcaban los proyectistas. Además, se construían estos muros para contener e ir inyectando cada una de las celdas. Entonces, aquí se ve esta labor, todo esto se hacía, se trabajaba día y noche y simultáneamente seguían las operaciones en la parte superior. La siguiente, por favor. Aquí se ve la reparación de grietas. Uno de los sistemas fue inyectarlas con resinas que esas eran aquellas grietas que eran menores y hubo otros casos donde hubo que intervenir con encamisados de acero e inclusive en algunos casos hubo que construir conexiones entre las traves y las pilas. Aquí se ve todo el proceso de inyección. Estamos hablando de casi tres kilómetros de reparación de grietas en la parte inferior. La siguiente, por favor. Aquí se ve el encamisado de acero que mencionaba. Fueron 160 toneladas de acero en aquellas zonas donde así lo marcaba el proyectista, los DROs y los corresponsables en seguridad estructural que acompañaron el proceso y la construcción de algunas zonas, de algunos nodos donde hubo que meter acero de refuerzo y además colar. Ahí se colaron más de 330 metros cúbicos de concreto estructural. Este es uno de los puntos que se hicieron como reforzamiento. La siguiente, por favor. Aquí se ve la reparación de las instalaciones sanitarias. Vean el agua, todo eso son aguas negras. Algunos de los drenajes inclusive los tenían sin conexión al drenaje de la red de la ciudad, es decir, descargaban directamente a las celdas, además de muchos de los tubos que ya estaban desconectados justamente por este hundimiento diferencial. Entonces, aquí se ve toda la labor, más de cerca de dos kilómetros de líneas que se repararon, de estas 700 metros lineales para conectarse hacia el eje 1 norte, uno de los colectores. La siguiente. Y el relleno de todas las celdas, porque lo que se hizo fue recuperar nuevamente la condición original, es decir, que la estructura esté en contacto con el suelo. Entonces, se diseñó un relleno fluido que es una especie de concreto con características lo más similares al suelo existente, es decir, tanto en peso como en resistencia, para recuperar la seguridad estructural de que ahora ante un sismo reaccione la cimentación contra suelo. Y esto fueron mil 400 perforaciones que se hicieron para ir inyectando cada una de las celdas. Todo esto se hacía de noche, ahí se ve el relleno, fueron 43 mil metros cúbicos de relleno, en especial todos estos trabajos se hacían en la noche, en la madrugada. Y todos estos registros quedan establecidos porque hay que seguir monitoreándolos. Ahorita voy a presentar la siguiente, por favor. Bueno, esta fue una de las rampas que se reniveló, ahí se ve el desnivel, vean el desnivel de casi 40, 50 centímetros que había en esta zona y se intervino para dejarlo completamente a nivel con asfalto, que es una zona que está al interior de la zona ya donde están los aviones. Aquí se ve ya la parte renivelada con su drenaje pluvial. La siguiente, por favor. Y estos son los asentamientos después de casi un año de haber hecho la intervención. Estamos hablando de milímetros en muchos casos. En promedio es menos de un centímetro lo que se ha hundido. El Instituto de Ingeniería hace la recomendación de que cuando se llegue a 50 centímetros de hundimiento será la siguiente intervención. Estamos hablando de que en un año fueron milímetros en general lo que se hundió. es decir, el sistema que se propuso está funcionando correctamente. Es cuanto, señor presidente. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo preguntar el tema? Sí. ¿Quiere saber en combate a la aeropuja considerar que entonces el aeropuerto no debió de haberse construido ahí tanto la terminal como la dos? Gracias. Sí. En realidad el problema es el tipo de solución estructural que le dieron. Pensaban demolerlo. Entonces, deciden que sabían que iba a haber un hundimiento regional, sabían que iba a tener esta emersión y que iba a tener daños, pero ellos pensaban que ya lo iban a demoler. Entonces, debieron de haber utilizado otro sistema. El aeropuerto, si se fijan, tiene la terminal y luego tiene algo que le llaman los dedos. Esos edificios se hunden junto con el terreno y no tienen este tipo de daños. Entonces, fue más bien un problema de diseño y la expectativa que tenían de demolerlo. Gracias. ¿A qué se refiere el vicealmirante cuando habla de vuelos y de canos? Bueno, nada más ahí. Esta es una zona de hundimientos, pero hemos hablado y esto Jesús nos lo puede explicar, que donde querían construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, todavía los hundimientos son mayores. Era el peor lugar. Esto está en la zona, pero pues está más cerca del Peñón. el aeropuerto nuevo lo querían hacer en el centro del lago, donde el suelo está a 30, 40, 50 metros, todo es fango. Esto ayuda a entender el porqué. Fue una buena decisión, aunque no les gustó a los que querían hacer un nuevo Ixtapalapa, perdón, un nuevo Santa Fe, utilizando estos terrenos del aeropuerto. No les gustó porque era un gran negocio, pero era pues una obra onerosa, costosísima, que iba a requerir de muchísimo mantenimiento. Es cosa nada más de que se trasladen del actual aeropuerto a Texcoco. Incluso en todas esas avenidas se van a dar cuenta de estos hundimientos en la carretera. Esto es lo que iba a suceder. ¿Ven? Entre otras cosas, ayuda a aclarar. Escogieron el peor lugar de todo el Valle de México. para hacer el aeropuerto de Texcoco. ¿Se puede decir que ahora ya estaba el fracaso? Iba a ser una obra muy costosa, de mala calidad, que iba a requerir muchísimo mantenimiento. lo que aquí también se habló. No se iba a poder utilizar concreto para las pistas. No es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene una capa, un grosor de concreto, porque es suelo firme. ahí no hay problema de estos hundimientos. Acá tenía que ser emulsión asfáltica por el problema de los hundimientos y, desde luego, más mantenimiento y, aunque parece increíble, baches en las pistas que hay que estar constantemente tapando por la mala calidad del suelo. Pero tú podrías explicarnos más, porque eres estructurista. construir en suelos con características de haber sido un lago generan muchas incertidumbres y muestra de eso es lo que pasa en la Terminal 2. Si bien la cimentaron hasta las capas duras, hubo unas zonas que se desprendieron y otras que no, y eso no lo podían predecir ni con los modelos más complejos que existan. El estado del arte de la ingeniería no da para eso. Entonces, ir a desecar un lago, que eso generó efectos, o sea, esa desecación que hicieron de extraer mucha agua es parte de los hundimientos regionales porque son grandes masas de agua que afectan zonas importantes. Hay por ahí una grieta en Aragón que generó daños en casas y que seguramente tiene que ver con estas extracciones masivas de agua y eso es parte del daño. Ahorita se está volviendo a recuperar esos niveles freáticos. Entonces, insisto, construir sobresuelos blandos por más modelos de elementos finitos y análisis que se haga es muy difícil de predecir. Entonces, los daños iban a ser seguramente como se menciona parecidos a estos o mayores y los mantenimientos a las pistas, en fin, a todo, más el problema de estar extrayendo agua, de cambiar las condiciones naturales de esos suelos, que creo que eso era una de las condiciones más graves y que en su momento muchos grupos hicieron mención, muchos grupos técnicos. estos son los hundimientos regionales por extracción de agua, pero esto en grandes masas de agua genera también grietas. En el 2017 parte de los efectos que no se vieron en el 85 es cómo vienen hundimientos importantes de grietas, o sea, vienen escalones en algunas zonas, en Iztapalapa, en Tláhuac, que generaron daños en casas de pocos niveles. Esto es el hundimiento regional, esto es lo que se genera por extracción de agua y para poder construir ese aeropuerto hicieron grandes extracciones de volúmenes de agua importantes porque están construyendo algo que es un lago, que la naturaleza reconoce como lago. ¿Qué otra cosa tú comentabas? A ver. Sí, gracias. Era una costumbre, inclusive no solamente en México, en que las líneas aéreas diseñan sus propios horarios en aquellos que les son comercialmente atractivos, los cuales no concuerdan, no coinciden con los horarios oficiales que dicta la autoridad. Quien dicta según la ley los horarios los horarios es la autoridad, esto es el Comité de Operaciones y Horarios de la Administración del Aeropuerto y esto se los comunica a las líneas aéreas para que ellos escojan de entre todos los horarios los que les convienen. Les voy a poner un ejemplo. puede ser que a una línea aérea le toque a las dos de la mañana un vuelo México-Acapulco, lo acepta, pero lo ejerce a las dos de la tarde donde es muy atractiva comercialmente y entonces se juntan el horario que correspondía ahí, el horario legal, el ilegal y por eso había tanta aglomeración en las salas. Esto se les estuvo diciendo desde seis meses antes, desde que llegamos, que eso no se lo hacíamos a permitir. No lo pudimos aplicar de inmediato porque hubo una primera reducción de horarios e iba a complicar mucho, pero dijimos seis meses antes y cada mes le estuvimos diciendo a partir de la próxima temporada de verano no voy a permitir, y no vamos a permitir que utilicen horarios ilegales fuera del horario oficial dictado por la autoridad. Y además en las pantallas solamente se exhibirán los vuelos oficiales, no lo de las líneas aéreas. Estuvimos avisándolo e informando también a la población y el inicio de la temporada de verano corresponde más o menos con Semana Santa, era muy complicado hicimos eso, esa acción de manera tajante, con previo aviso, nadie puede avisar que no se les, que fue de sorpresa. Y bueno, como era Semana Santa todavía por solidarizarnos con los pasajeros dejamos pasar toda la Semana Santa. Terminó la Semana Santa y ya lo hicimos aplicar, dijeron sí, pero las escuelas no coinciden en sus vacaciones con las demás. Todavía le dimos todavía unos días para que coincidiera con las vacaciones de los niños. Y esto llegaba en sábado y dijimos vamos a mandarle a lunes. Aplicamos únicamente los horarios oficiales, ya no existen otro tipo de horarios, ha habido intentos que hemos podido detectar y se les dice no te lo vamos a permitir. Hay sanciones, por supuesto, pero básicamente desaparecieron los horarios ilegales de las líneas aéreas, básicamente una en especial. Investigan ustedes, son mirones profesionales. Bueno, vamos. Vamos. Mencionaron dos denuncias. Es que usted presentó dos denuncias, una contra Interjet y otra contra Aeromag por desvío de TUA. Con respecto a la división del TUA, nosotros hicimos denuncias penales, básicamente contra los dueños de la aerolínea Interjet, directamente sobre los dueños. Como ya les expliqué, como ya les dije, el Ministerio Público desistió y nosotros tuvimos que meter un amparo para que esto no procediera. Asimismo, la otra línea aérea que no estaba entregándonos el derecho al TUA era Magni Charter, lo descubrimos, tenía 74 millones de pesos de adeudo y le dijimos o nos pagas o te o dejas de volar. Magni Charter no es una línea aérea comercial regular, sino más bien de paquetes turísticos. Entonces, de manera muy responsable, reconocieron la deuda, hicimos un un programa de pagos con los intereses normativos y lo están pagando de manera responsable y ellos sí siguen volando. No fue así con Aromar. Aromar nos debía 750 millones de pesos, le debía a Hacienda, le debía al sindicato, le decía Infonavit, le debía al Seguro Social, le debía a ASA Combustible y seguía volando. Lo citamos varias veces, se negaron a pagar, los dueños no viven en México y además no tienen bienes propios. Entonces, los bajamos de volar desde aquel entonces y ahorita un concurso mercantil para que los pocos bienes que tengan les sean entregados a los sindicatos y mientras tanto nosotros podamos utilizar esas instalaciones para poder sacar un beneficio económico. Son los datos del DUA. ¿Quién mandaba la autoridad en el aeropuerto antes? ¿Quién mandaba en el aeropuerto antes? ¿Quién mandaba en el aeropuerto antes? Ya lo expliqué. Bien, encontramos un vacío de autoridad total, falta de coordinación en todos los aspectos hicimos valer la autoridad, nos reunimos con todos, con todas las empresas y les hicimos ver quién era la autoridad desde que llegamos y qué nos correspondía hacia nosotros y a ellos. Mandaban las líneas aéreas en lo general y muchas otras empresas que no pagaban sus adeudos, había cientos de locales con adeudos de varios años de muchos millones de pesos y esos adeudos no encontramos ninguna referencia de que hubiera habido cobros o sanciones o cierre, simplemente seguían trabajando y la deuda seguía incrementándose y eso era la única forma de explicarlo que es que se les permitía hacerlo. Entonces, con algunos se llegó a un acuerdo, están pagando y con otros se fue al área jurídica y está en ese ámbito. Eso es todo. Gracias. Es muy buena la pregunta quien mandaba. Había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, a más que algunos no lo internalizan o no les conviene recordarlo. El gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia de traficantes de influencia y había un contubernio entre empresas y autoridades. Lo mismo que sucedía en el caso de la delincuencia organizada, sucedía entre la autoridad y la delincuencia de Cuello Blanco. Entonces, los dueños o empleados superiores de las areolíneas, privatizadas todas, pues eran los que mandaban esto en el aeropuerto, pero también ayer que estuvimos conmemorando el Día del Trabajo se podía plantear la misma pregunta, ¿quiénes mandaban en la Secretaría del Trabajo? Pues los potentados, los de las influencias, incluso ellos ponían a las autoridades superiores, en el caso del Trabajo ellos llegaron a poner al Secretario del Trabajo, eran sus empleados, pero vamos a ahondar más, imagínense que Cedillo se fue a trabajar como empleado de una empresa de ferrocarriles que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales cuando Cedillo era presidente y terminó su mandato y se lo llevaron de asesor y a Calderón también se lo llevaron como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola de una empresa eléctrica española porque a ver quién mandaba como si no supiéramos y se llegó al extremo de que llegaron a mandar los narcotraficantes en el aeropuerto de la Ciudad de México o ya se nos olvidó lo que se dijo en el juicio de García Luna de que había una clave en el aeropuerto de la ciudad no sé 35-45 y cuando se escuchaba por los sistemas de comunicación la clave 35-45 todos a voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto no estamos hablando de cualquier aeropuerto estamos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México controlado por la delincuencia cuando imperaba el narcoestado durante el gobierno de Felipe Calderón pero todavía estamos como que no sabemos como que esto es nuevo yo quiero agradecerle a la Secretaría de Marina porque tomamos la decisión de que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa se hicieran cargo de aeropuertos y en el caso de la Secretaría de Marina además con más razón de los puertos imagínense cómo controlar la entrada de mercancías ilegales el contrabando la droga en el puerto de Manzanillo o en el puerto de Lázaro Cárdenas a eso es a lo que llaman militarización nuestros adversarios yo quiero agradecerle mucho a las Fuerzas Armadas tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa porque sin ellos no hubiésemos podido poner orden ¿cómo garantizamos la seguridad pública? Si el que manejaba la seguridad pública con Calderón el secretario de Seguridad Pública era García Luna además su brazo derecho su hombre de confianza que está procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y ahora se quieren cambiar los papeles echan a ganar toda una campaña AMLO presidente narco a ver dónde están las pruebas que ya no le gusta a la DEA la política que estamos aplicando porque somos un país independiente y soberano y además ellos demostraron ellos demostraron que no ayudaban que fueron ineficaces que es lo menos que se puede decir en el combate al narcotráfico cuando existía la cooperación entre comillas con el gobierno mexicano cuando ellos eran los que mandaban pues era cuando sucedían todas estas cosas de que controlaban los delincuentes el aeropuerto era cuando ellos de manera genial inventaron que había que introducir a México armas de contrabando con sensores para que esas armas terminaran en manos de los delincuentes y que como llevaban esos sensores así se les iba a detener en un gobierno completamente infiltrado por la delincuencia pues entraron las armas y sí les llegaron a los delincuentes no más que les quitaron los sensores ya sabían los señuelos y usaron las armas para cometer crímenes y quienes diseñaron esos operativos en este caso ese operativo famoso rápido y furioso pues los de las agencias del extranjero la DEA y cuando se inicia una investigación sobre el caso le dan carpetazo pero ahora estamos nosotros que estamos en un proceso de transformación que llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos de cooperación pero no de subordinación porque México es un país independiente están molestos entonces como tienen una amplia red las agencias en México y en todo el mundo tienen infiltradísimo al periodismo tienen hasta académicos informantes no les gusta un gobernante un presidente de Tepetitán y echan a andar con información de la DEA información falsa completamente inventada porque ni son profesionales ni tienen escrúpulos morales de ninguna índole y lo que saben es calumniar y montar guerras sucias tirar lodo y echar a andar campañas en medios de manipulación tienen periodistas informantes y eso fue lo que sucedió en los últimos tiempos de repente hace como cuatro meses empiezan con la campaña AMLO narcopresidente y ahora sí y de parte de quién pues ya sabemos son informes de la DEA sin ningún sustento pura mentira pero trajeron al mejor periodista del mundo desde luego del la esfera de los periodistas al servicio de los grupos de intereses creados premio Nobel de periodismo y el New York Time imagínense periódico tan famoso y otra publicación con la que empezaron propública ah sí un medio público de Alemania pero también con la la de Londres no la BBC y aquí Aristegui y la periodista Anabel Hernández al mismo tiempo y al mismo tiempo la campaña en redes sociales que tuvo más vistas que el Super Bowl el mensaje AMLO narcopresidente y me da muchísimo gusto me llena de orgullo el que no les funcionó ah porque esto también incluye libros pasquines bodrios y no ha tenido ni tendrá éxito esto primero porque nuestro pueblo está muy consciente y segundo porque está a lo mejor mal que yo lo diga sin embargo es importante para los jóvenes no se puede enfrentar a la mafia del poder no se puede llevar a cabo una transformación que afecta intereses de los que se creen dueños de un país si no se tiene autoridad moral no se resiste una campaña si no hay autoridad moral y además otra cosa que ayer recordé si no se cuenta con el apoyo del pueblo lo decía de manera muy sencilla pero muy clara tanto Ricardo Flores Magón como el presidente Juárez Ricardo decía y fíjense que no lo he encontrado en ningún texto y aprovecho para convocar a los historiadores del magonismo los que por ejemplo Armando Bartra que es de los que más ha escrito sobre el magonismo y sobre la regeneración sobre el periódico que publicaba de Armando es de los mejores intelectuales de este país a lo mejor él sí puede encontrar escrita la frase porque yo la escuché en la sierra mazateca de donde eran originarios los Flores Magón en una visita a una comunidad me leyeron un escrito y el indígena mazateco me puso la frase me recordó la frase me dijo como lo pensaba Ricardo Flores Magón sólo el pueblo puede salvar al pueblo y es bellísima y cierta sólo el pueblo puede salvar al pueblo pero no la he vuelto a ver no como que en aquel tiempo se dio a conocer y se transmitió de generación en generación la otra cista la de Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces eso nos ha ayudado y ahora déjenme que yo les muestre lo eficaz que ha sido la guerra sucia en contra de nosotros y esto también para los jóvenes es decir si actúan con honestidad si son consecuentes congruentes van a ser libres y van a poder actuar de manera consecuente y en forma digna si son deshonestos les van a callar la boca a la primera no van a aguantar y lo que les va a quedar si quieren hacer política pues es convertirse en cínicos que hay muchos caras duras cretinos que mienten como respira y que no pasa nada los que ahora por ejemplo se encargan de hacer montajes que están de moda los montajes o de mentir utilizando imágenes de otros países o denunciando sin pruebas y tantas cosas pero déjenme déjenme presumirles tirar un poco de aceite miren hoy salieron dos encuestas de periódicos de México una de el financiero que no nos quieren mucho Manuel es el director y todos los escritores yo creo que Manuel y el director son más buena gente que los que escriben ahí porque ahí está Iriar y otros impresentables pero el dueño y el director son más moderados miren y también creo que los que hacen las encuestas no sé yo creo que es este es telefónica por ahí está es que cuando es telefónica yo tengo menos apoyo porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono que no tiene internet con los más pobres es donde tengo más apoyo cosa que me llena de orgullo pero aún así porque los sectores de clase media también nos están apoyando respaldando la mayoría de las clases medias hay un sector nada más aspiracionista aspirante a fifí conservador que ese signo no no comparte nuestra manera de pensar y de ser y están en todo su derecho porque son libres porque tampoco nosotros en mi caso yo no quisiera ser como ellos así como ellos con todos sus derechos no quieren ser como yo además qué bueno que somos distintos diferentes sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual y no estaríamos en una democracia sino en una dictadura no puede haber pensamiento único nada más es cosa de respetarnos y ya también para los jóvenes y los simpatizantes con la transformación decirles no se anden peleando ya no van a cambiar ciertas personas así como nosotros igual no vamos a cambiar a estas alturas pues también otros entonces lo que hay que buscar es a ver a quién sí podemos convencer y hay un sector que tiene una actitud muy abierta y una mentalidad fresca son los jóvenes además los jóvenes son rebeldes por naturaleza el joven y no ser revolucionario es una contradicción decía el presidente Allende hasta biológica pues miren lo que están haciendo los jóvenes ahora entonces con los jóvenes de todas las clases sociales no sólo con los jóvenes de clases pobres sino con jóvenes de todas las clases sociales acuérdense que el libertador Bolívar era de una familia acomodada tenía su maestro particular libertad se formó muy bien y luchó por la libertad de los pueblos a pesar de su origen y en México tenemos el ejemplo del apóstol de la democracia del presidente con más vocación democrática que ha habido en toda nuestra historia francisco y madero que era hacendado pero de muy buen corazón hay tantas cosas que demuestran su humanismo por ejemplo cuando la huelga de Río Blanco antes de la represión de enero de 1907 que asesinaron a muchos obreros textiles hubo un paro antes de esa represión hubo un paro de los dueños de las empresas textileras porque los trabajadores querían que se les garantizaran derechos mínimos presentar un pliego petitorio que ya no trabajaran 16 horas diarias que no trabajaran los niños que tuviesen un día de descanso el domingo y nada nada con prepotencia dijeron nada y todavía les dijeron les vamos a a correr vamos a cerrar las fábricas y la gente no tenía trabajo y había hambre ¿saben qué hizo Madero? estamos hablando de 1906 no de 1910 1910 1911 cuando triunfa todavía estaba en su hacienda allá en San Pedro de las colonias les ofreció trabajo en su hacienda desde la zona textilera de Veracruz Tlaxcala Puebla para que fueran a trabajar a su hacienda ese era Madero sus trabajadores tenían escuelas tenían atención médica era un ejemplo entonces por eso hablo de que hay que formar jóvenes de todas las clases sociales porque ellos sí pueden tomar conciencia y practicar el humanismo mexicano pero miren eso en cuatro meses subimos seis puntos en plena guerra y pon la otra a la otra es de vivienda y ese es exactamente son como diez puntos la diferencia si se hace una encuesta telefónica a una de vivienda en promesa 70 como decía el finado periodista mi paisano don trino malpica ahí queda eso bueno vámonos buen día presidente esteban durán vanguardia veracruz presidente durante este tiempo que se están con las mañaneras he hablado sobre los temas sobre los ferrocarrileros quienes demandan justicia social así como le ponen atención especial a los electricistas ellos desde el 2022 25 de mayo ya casi dos años pues han pedido que se les vea que se les voltee a ver que muchos ya ellos afectados por la privatización de los ferrocarriles pues no han encontrado todavía una solución a su problema ustedes dio instrucciones para que el entonces secretario de gobernación adán augusto les atendiera hablar con ellos y de esta manera pues ya atenderlos cambió hubo cambio de esta feta llegó la secretaria de gobernación actual sin embargo ellos no ven ningún avance presidente ellos son del frente ferrocarrilero de reconstrucción sindical quienes buscan una audiencia con usted para que de esta manera antes de que termine su administración pues quede resuelto este tema se vieron obligados a hacer algunos bloqueos en algunas vías del norte sin embargo pues fueron algunos fueron detenidos manifiestan que fueron apabullados por las fuerzas policíacas y demandan también de cierta manera una protección a sus derechos humanos por esta situación que ha sucedido pero ellos temen que se vaya usted acabe esta administración y que se quede en el limbo su problema es por ello que piden encarecidamente se les atienda otro tema también es el de la industria hípica los caballistas quienes pues han estado pidiendo también apoyo para que usted dé el apoyo a ellos porque igualmente ha habido durante este sexenio ha habido cinco cambios de directores de juegos y sorteos y hasta el momento no ha habido tampoco ninguna solución hacia ellos han perdido se han perdido empleos por esta situación dicen que se le ha dado más atención a los juegos a los casinos que están al interior del hipódromo de las Américas y que ellos pues obviamente temen que se pierda que se extinga completamente esta industria hípica de las cuales pues muchas familias dependen ese es también un tema que están pendientes y que están preocupados de que pueda quedarse en el olvido completamente después de esto piden también igualmente un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para que de esta manera igual se solucione si ha habido atención sin embargo hasta esta ha sido incompleta debido al cambio constante de los directores de juegos y sorteos presidente este es otro tema presidente también que se ha quedado pues olvidado es el tema de las personas que se les fabrica delitos están injustamente detenidos en la cárcel hay una dos hermanos o primos que están en Coahuila tienen 10 años sin que se les haya dado alguna sentencia sus madres están desesperadas no tienen los recursos primero para pagar un abogado y después para trasladarse a Coahuila y de esta manera tener contacto con ellos les han estado hablando de la Secretaría de Gobernación una o dos veces y sin embargo ya no vuelve a suceder una respuesta que tuvo una de ellas es que la Secretaría de Gobernación no les puede apoyar no está en su competencia pero pues hasta ahí queda y están desesperadas por esto otro caso presidente es el de ayer hubo una audiencia antier sobre también un muchacho y su madre pues ya lleva durante cuatro años tratando de liberarlo pagando abogados no hay no hay solución e inclusive ya la última audiencia que fue antier estaba estaba ya a punto prácticamente de darle un fallo a su favor pero tenían que presentar una carpeta por parte de derechos humanos pero el director de esta en Naucalpan no entregó esta carpeta que prácticamente era el boleto para la salida de este joven y cuál fue el argumento que le dieron de no entregarle esta carpeta que porque están amenazados de muerte que si entregan esta carpeta rodarán muchas cabezas ese es el argumento que le dieron a la madre de este muchacho hay un gran desaseo que ella acusa igualmente los abogados que han encontrado durante este proceso y también pide la atención del gobierno federal para que de esta manera salga su hijo otro caso también presidente en Guerrero de dos personas un trabajador del Congreso del Estado otro de comunicaciones y transportes que fueron detenidos injustamente argumentándoles o imputándoles que ellos habían sido los autores de la retención de 10 militares allá en Guerrero entonces también demandan la atención del gobierno federal para que de esta manera se les atienda y le puedo dar otros ejemplos que igualmente aquí se expusieron pero hasta el momento no han sido resueltos presidente bueno pues te propongo que en los dos casos iniciales el de ferrocarrileros y el de los trabajadores del club hípico se vea con la secretaria de gobernación le vamos a pedir a ella que a través tuyo reciba a los dos grupos si te parece nos ponemos de acuerdo y en los otros casos con Rosa Isela Rodríguez bien para que se atienda en el primero de los ferrocarrileros en lo que corresponde a nosotros vamos a buscar hacer justicia acabamos de no sé si ya terminamos aprovechando que estás aquí de a tenerlo de ruta 100 porque no lo explicas o no es conveniente bueno comento que recientemente que llegué a la jefatura de gobierno por junio o julio platiqué con el presidente sobre el tema de los extrabajadores de ruta 100 y así como el gobierno federal ha buscado hacer justicia en casos históricos como el de los trabajadores de luz y fuerza del centro de mexicana de aviación yo le pregunté al presidente si podíamos hacer algo parecido con los trabajadores de ruta 100 y si nos podía apoyar el gobierno federal entonces el presidente me dijo que sí que por supuesto que era una cuestión de justicia entonces entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal se hizo un fondo de 50 y 50% para apoyar a los extrabajadores se está apoyando a los extrabajadores de ruta 100 que durante mucho tiempo han tenido varias demandas algunas de ellas son de carácter judicial siguen en esa ruta otras tienen que ver con el tema de las empresas que se crearon después pero hay una parte que tiene que ver con el apoyo económico de las autoridades entonces se les está apoyando económicamente vamos por bloques llevamos como tres o cuatro bloques y recientemente recibimos el recurso del gobierno federal para continuar la idea es que antes de que concluya esta administración se haya apoyado económicamente al 100% de los extrabajadores de ruta 100 ayer ayer que fue primero de mayo dimos un informe me acompañó en conferencia de prensa el secretario de gobierno que es el que nos ha ayudado a coordinar esta tarea y se dio un informe del apoyo a los extrabajadores de ruta 100 vamos a apoyar económicamente a todos al 100% de los extrabajadores de ruta 100 ese es el informe general presidente es un poco para el caso de los ferrocarrileros para ver qué podemos hacer y todavía nos faltan cinco meses menos dos días bueno esperemos que se solucione este problema para ellos y vamos a a seguir trabajando bien presidente en otro tema en los últimos días se ha promovido una serie de desinformación sobre hechos de seguridad en el estado de Quintana Roo cada vez es más evidente que es Alberto Capella quien fue jefe de seguridad de la señora que está de la oposición que está contendiendo en este momento para la presidencia y quien está impulsando toda una estrategia con fines electorales para ayudar al periodista Pedro Joaquín en Cozumel además de que el señor Capella asesora a la panista Lili Campos alcaldesa de Solidaridad que quiere reelegirse ya ha habido también otros temas en ese sentido presidente y también este Capella asesora a Livia Denise García la candidata del PAN en Guanajuato haciendo equipo con el fiscal Samarripa quien durante años ha permanecido ahí presidente y en su opinión pues que que le merece esta situación es un tema de ambición personal que está pues formándose en este sentido presidente hay una gran malicia aquí ya lo expusiste bueno hasta ahí quedó hablando de los trabajadores sí es importante que se sepa que como ha aumentado como no sucedía en décadas el salario mínimo esto ha llevado a que se rebase el límite que se tiene de subsidio para no pagar el impuesto sobre la renta entonces en los últimos incrementos del 20% ya los trabajadores nada más recibían el 14% de aumento porque 6% iba para el impuesto sobre la renta entonces nada más informarles que ya este se aumentó el subsidio a partir de hoy ya se publica en el diario oficial o sea que se van a beneficiar los que ganan menos calculamos que son como de los de la economía formal como 9 millones de trabajadores lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos tengo que informarlo porque si no les van a seguir quitando el impuesto sobre la renta y ya hasta una cantidad quedan exentos 9 mil 200 9 mil 81 entonces nada más también para que lo sepa eso muy bien adelante gracias señor presidente dos temas considero importantes el primero que ha pasado con la indicación que dio usted a la secretaria de gobernación de investigar lo que ocurre en el inay lo que ocurre en esa que yo denomino cueva de corrupción que es el instituto de transparencia le pregunto porque en febrero pasado estuve en españa y coincidí en la ciudad de barcelona con un grupo de viajeros del inay encabezado por el comisionado presidente adrián alcalá asistieron a un congreso de telefonía móvil mundial pero asistieron invitados por una organización internacional que congrega a las principales empresas telefónicas del mundo y de méxico también estuvieron creo que una semana estuvieron en barcelona se hospedaron en uno de los hoteles más caros de la avenida passage de gracia que es la avenida principal la más lujosa de barcelona y tengo entendido que les dieron un viaje por la costa brava con cargo por supuesto a estas industrias telefónicas este asunto el inay lo manejó como una invitación por parte de una organización internacional al comisionado presidente y a los integrantes de su comitiva pero pues supone un gravísimo conflicto de interés porque el inay es la entidad responsable de custodiar entre otras cosas los datos personales la protección de los datos personales y las empresas telefónicas son quizá una de las entidades donde mayormente se cometen irregularidades filtraciones revelaciones de datos personales que el propio inay tiene que sancionar es decir el inay hoy encabezado por Adrián Alcalá sigue siendo una cueva de corrupción de opacidad y de actos poco claros poco pues transparentes y me gustaría saber qué pasó con la indicación que usted dio de que se investigara este asunto pues se está haciendo lo mejor es que haya una reforma administrativa si me preguntan qué va a quedar pendiente les diría avanzar más en la reforma administrativa que significa en esencia eliminar todas estas oficinas toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares y que le cuestan mucho al pueblo porque se pagan con el presupuesto público ganan muchísimo todos los funcionarios viven colmados de atenciones de privilegios y no ayudan para purificar la vida pública para avanzar en la transparencia en el combate a la corrupción ellos dan el mal ejemplo ellos son parte de la corrupción pero el colmo es que se haya creado todos estos organismos para legalizar legitimar la corrupción para eso los crearon entonces hace falta una reforma administrativa porque es transparencia y lo que hacen es ocultar información además llevar a cabo actos de corrupción ellos mismos no puedo hablar ya ahora sobre esos temas pero pues están al servicio del bloque conservador casi todos crearon el IFETEL supuestamente para que no hubiese monopolios en el manejo de las comunicaciones y sigue lo mismo peor el instituto de la competencia igual a proteger a las empresas particulares sobre todo extranjeras en contra de la comisión federal de electricidad que es una empresa pública y en contra de Pemex que es otra empresa pública y así hay todavía como 20 30 organismos ineficientes improductivos cómplices cómplices de corrupción y onerosos costosísimos por ejemplo el de la transparencia mil millones cada año para qué mil millones bueno y para qué tenemos la secretaría de la fusión pública y para qué está la subsecretaría la subfiscalía de combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República para qué está y para qué está en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación ¿por qué tenemos que tener otro aparato? Pero eso va a quedar pendiente ¿cómo va a quedar pendiente? También la reforma al Poder Judicial ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial jueces magistrados ministros está podrido el Poder Judicial no es posible que detienen a una persona y como tiene influencia no tarda dos días en la cárcel dos días de inmediato y en la madrugada órdenes de que se libere y si no lo liberas te inicia un proceso me llamó mucho la atención cuando detuvieron a el hermano de un dirigente de la delincuencia famoso hace poco creo que lo detienen el sábado un viernes porque hasta eso escogen cuando lo detienen un viernes y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado creo que a las cuatro y media de la mañana pero el domingo sí o el mismo sábado del bloque conservador no puedo mencionarlos una persona famosa 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 ya saca un tuit diciendo ya liberaron a esa persona para que vean cómo es un gobierno narco pero todo así todavía no había salido y ya estaba el mensaje ya eso se los dejo de tarea a ustedes porque si no a mí se pillan pero y todos todos los medios toda la comparsa entonces como se sostuvo cuando me informa digo no espérense qué tal que este señor tenga cuentas pendientes en Estados Unidos imagínense cómo va a quedar el Estado mexicano lo mismo o no qué van a decir lo de la DEA ahí está cuando menos pregunten allá si no tiene antecedentes y otro exhorto del mismo juez si en tres horas no lo liberan todo el peso de la ley y cuánto hay que pagar de multa si en tres horas no pues 25 mil pesos bueno vamos a pagar los 25 mil pesos porque es mejor pagar los 25 mil y esperar a tener después que pasar la vergüenza como país como Estado de que este estamos coludidos pero así muy rápido antier esto hasta lo puedes tú explicar también porque yo espero que sea y creo que no me equivoco que es por la temporada ya ven que hay mucho calor ahora este y que ya que pase la temporada de la fruta de temporada este ya pero antier salió de que habían encontrado un crematorio porque no nos explicas eso pero vinieron de Sonora y de Chihuahua ¿no? y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador que desde luego defienden causas que son muy justas imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido quién va a estar en contra de eso pero a veces se trafica con el dolor eso es una ruindad humano es una ruindad eso es una ruindad mezclar políticamente yo no quiero decir eso pero sí no se debe administrar la desgracia no se debe traficar el dolor humano con el dolor humano ¿sí? este y porque eso además no les ayuda no les ayuda antes como tenían el control de los medios y de todo ¿no? podían engañar pero ahora no ya la gente está muy 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 despierta muy consciente y la verdad se abre paso antes podían tapar el sol con un dedo ya no se puede pero ellos siguen actuando así yo pienso que es por la desesperación por la ambición desmedida al poder y al dinero porque el dinero y el poder son tentaciones grandes grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse pero a ver por qué no explicas cómo estuvo eso aprovechando porque a lo mejor hasta nos iban a preguntar bueno el día de antier esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina un crematorio restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas aunque no se trabajó se buscó trabajar con las autoridades inmediatamente como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal empezaron a trabajar luego varias instancias la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac e inmediatamente se encontró al menor a un niño Álvaro N cuya identificación aparecía ahí era una identificación que al decir de los padres se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando y también se encontró a la persona a una mujer al parecer Laura Angélica N que era la titular de la credencial de elector que se había localizado y que dijo bueno que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial por lo tanto esto fue lo primero era lo más importante inmediatamente se localizó a las personas no estaban desaparecidas no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto y por otro lado pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa una supuesta fosa de personas desaparecidas por lo tanto esto se desmintió fue falso después lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona fue todo el equipo de peritos de la fiscalía trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar se hizo el recorrido se encontró que no había ningún crematorio era absolutamente falso tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos se encontraron algunos restos óseos de acuerdo con los peritos pertenecientes a animales caninos a fauna canina eso fue lo que se encontró por lo tanto era falso que hubiera desaparecidos era falso que hubiera una fosa clandestina era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona como dije las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas en buen estado de salud y hacen su vida normal cotidiana no se localizó ninguna fosa no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos sino de fauna canina todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político es por la temporada electoral se buscaba afectar al gobierno de la ciudad dejar en mal al gobierno de la ciudad pero la verdad es que el gobierno de la ciudad sus distintas dependencias actuaron con rapidez con eficacia con profesionalismo trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente aquí y cabe señalar que además viene gente de Sonora de Chihuahua llega repentinamente a un punto no avisa a ninguna autoridad ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la ciudad de México personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Cés y Flores criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictivizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la ciudad de México es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió un montaje frustrado nosotros obviamente respetamos la labor la auténtica la de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas pero en este caso lamentablemente podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa lamentablemente ¿Una persona que no se ha resolvió esto con los peritos que eran restos de fauna? ¿Fue así? No, ella da supuestamente su hallazgo que como ya vimos fue un hallazgo falso lo da a conocer desde antier en la tarde y las autoridades estuvieron trabajando una parte desde antier en la tarde-noche buscando a las personas cuyas credenciales se exhibieron y luego a lo largo de todo el día de ayer el fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana estuvieron en la mañana reuniendo la información y dieron más o menos como a mediodía una conferencia de prensa antes del mediodía dieron una conferencia de prensa con la primera información y se trasladaron los dos tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el fiscal al lugar de los hechos o de los supuestos hechos y ahí estaba un grupo muy amplio de peritos y también personal de Seguridad Ciudadana parece que también hubo apoyo de Guardia Nacional resguardando todo el lugar y estuvieron trabajando todo el día el informe final que dan lo dan a las seis de la tarde hacen una conferencia de prensa y a lo largo del día la comisión de búsqueda local estuvo dando la información de cada uno de los puntos cada uno de los acontecimientos de hecho se estuvo dando la información primero de las personas localizadas luego de que no había ningún indicio de crematorio luego de que no había indicio de ninguna fosa común y luego el resultado de los peritos sobre el tema de los restos socios se fue dando toda la información y la verdad es que con ese trabajo profesional se desmontó el montaje pues miren hay un trabajo que han hecho las instancias locales y es un trabajo profesional que se ha realizado además no es una instancia son varias instancias y además lo que hicieron el recorrido y todas las investigaciones fue en presencia de los diversos colectivos ese es otro punto habría que ver con nuestras propias autoridades qué informe tienen bueno qué bueno que las autoridades actuaron rápidamente y además es muy importante que hayan estado en el lugar peritos profesionales en los diversos temas la verdad es que hubo muchísima atención al tema inmediata es decir la autoridad no fue omisa con la noticia criminal que se presentó sino que inmediatamente actuó eso es muy importante no sólo se fue rápido en cada uno de los puntos sino para empezar para localizar a las personas cuyas identificaciones desaparecieron ahí pues miren la verdad es que lo que tenemos es una temporada de calor una temporada electoral y lamentablemente hay quienes tienen una agenda política que la sobreponen por encima de cualquier interés humano y justo bueno específicamente esa zona que es Estapalapa el agua hay tanto no meterme en el área electoral pero eso fue ampliamente utilizado por dos candidatos precisamente para iniciar un auto sincronizado y en todo caso empezar a entubiar lo que es el panorama electoral en este caso que nos puede platicar sobre este terreno sobre la zona hablaban precisamente de este crematorio hablaban bueno de en fin de cosas pero realmente que fue lo que encontraron como como se dio la investigación cuantas personas participaron porque de alguna manera tienen que ver que participaron peritos participaron como se funcionan por ejemplo con las personas las buscadoras los otros colectivos para que se diera esa esa fe de la labor que realizaron precisamente para aclarar o en todo caso darse el evento a esta noticia criminal bueno me remito a hechos objetivos sobre el trabajo realizado y sobre la información dada lo que sí puedo decir es una zona que está en Iztapalapa casi frontera con Tláhuac y es una zona donde está cerros y por otra parte acudieron acudió un personal numeroso tanto para resguardar la zona como los especialistas los peritos investigadores en los diversos temas ahora bien por otro lado el recorrido se hizo hasta el momento en que las personas decidieron que estaban en condiciones de hacerlo es una zona que está en el oriente de la ciudad de México es por en la parte sur de Iztapalapa como decía hace frontera con Tláhuac relativamente es una zona comunicada a pesar de que empieza ahí un cerro es una zona relativamente comunicada no está lejos de las vialidades centrales por mi segundo tema señor presidente no pero es que a mí me importa el tema bastante me importa mucho porque el compañero por ejemplo dice a ver y porque actuaron con prisa con rapidez yo se las volteo ahora fraternamente cariñosamente hagan un análisis a partir de la denuncia de la supuesta fosa clandestina ¿cuántos medios lo difundieron? pero para no caer en generalidades distinguan lo informativo de lo tendencioso y van a ver se van a sorprender de cómo se difundió este hecho mañana traigan la tarea ayúdennos para que los que actuaron de manera tendenciosa ofrezcan disculpas porque periodismo exige responsabilidad es un noble oficio es un imperativo ético eso ayuda mucho lo otro busquen a la persona a la que hice referencia de que antes de que se liberara al hermano de este jefe famoso de la delincuencia ya lo daba como hecho que estaba liberado y ya había sentenciado de que era porque tenemos nosotros acuerdos con narcotraficantes ayuden también porque ustedes si pueden yo no puedo pero vean en tiempos nada más lo que se pone en el tuit cómo se da por hecho de que ya se liberó a las pocas horas de que envía el juez la solicitud al reclusorio ya está hablando de que ya se liberó y se libera 24 horas después pero esta persona ya está dando como un hecho y ya está señalando que ahí está la prueba de que estamos vinculados con el narcotráfico no está hablando de que lo liberó un juez que pertenece al Poder Judicial sino que lo liberamos nosotros esto es importante porque si seguimos haciendo ese periodismo tramposo calumniador pues no vamos a lograr entre todos una sociedad mejor hay que combatir también la lámpada del periodismo está el caso de esta señora María Amparo Casar señor presidente usted lo menciona en su libro en su último libro la coordinadora de mexicanos por la corrupción que se benefició de un acto de corrupción hace 20 años cobrando una pensión no se dice nada yo por cuestiones precisamente de ética no lo he dicho pero es un caso que da pena porque resulta que la señora es la que sustituye a Claudio X González en el instituto para mexicanos a favor de la corrupción o sea es el mundo al revés ella sigue cobrando esa pensión el problema que tiene el conservadurismo uno de los tantos problemas con todo respeto a los conservadores es que son muy corruptos y muy hipócritas su doctrina es la hipocresía ellos pueden robar pueden mentir pueden reprimir pueden maltratar a la gente pueden ser clasistas racistas pero no se dan cuenta creen que eso es normal así ha sido el conservadurismo siempre ¿cómo logramos nuestra independencia como nación? enfrentándolos a ellos a los conservadores que fueron los que apoyaron a Santana que hasta lo fueron a buscar la última vez al extranjero que tenían el control de todos los medios de comunicación en aquel entonces los periódicos ¿qué no fueron los conservadores los que fueron a buscar a Maximiliano a Miramar? ¿qué no fueron los conservadores los que esclavizaron al pueblo de México durante el porfiriato? ¿qué no fueron los conservadores los que aprobaron las guerras de exterminio a Mayas y a Yaquis? ¿qué no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera? ¿qué no fueron los conservadores los que en los últimos 36 años de periodo neoliberal se dedicaron a saquear como nunca a nuestro país? ¿verdad? encima de eso se sienten como si fuesen los salvadores de México y superiores y los aviondos hasta de sangre azul de la moronga azul y los medios no una vergüenza todo esto que les estamos planteando estos dos casos y así vamos a estar enfrentando otros 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 por eso es bueno el ejercicio este ¿no? a ver se encontró ¿cómo se llama? no es la fosa sino un crematorio en los límites de Iztapalapa contra a partir de ahí porque además es nado sincronizado o sea no es espontáneo está armado es como es como lo de narco presidente la campaña es una campaña que tiene que ver con publicistas que tiene que ver con agencias internacionales desde luego con los medios de manipulación con periodistas famosos presidente yo puedo preguntar que en el primer barato la señora César Flores como una persona que era testigo la llevó Xochitl que era testigo y que a lo que me refiero es que ella fue a hablar con los medios fue con nosotros a decirnos hablar mal de su gobierno entonces esto habla que fue un montaje o que ella quiere atacar al gobierno sí pero eso es un hecho desde luego no aislado pero es un hecho estamos hablando de toda una estrategia perversa es el dicho de Castañeda guerra sucia le agregó pero sucia no 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 fue exactamente así ¿cómo fue que dijo Castañeda la guerra sucia pero sucia en serio pero sucia eso es entonces sí sería bueno ayer yo mismo les confieso me sorprendí porque pues sí los conozco y son predecibles pero me quedé con los ojos cuadrados cuando le dije a Jesús pon las páginas del Reforma las editoriales todas en contra todas increíble ¿dónde está la libertad? ¿dónde está la democracia? ¿dónde está la objetividad la pluralidad ¿dónde está el decoro? Entonces sí es interesante lo que se está viviendo Presidente Flores había hablado la semana pasada una llamada hecha a la Guardia Nacional eso está confirmado porque parece que antes de que salieran medios todo esto de las cosas palestinas ella había llamado a la Guardia Nacional para decir que iba a iniciar una búsqueda en la Ciudad de México y dejaron de continuar no sé exactamente y además yo no quisiera que se se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores porque no es Ceci Flores ella participa no, no, no aquí como se dice por mi tierra por mi agua hay nivelitos entonces también esa es una mala costumbre de echarle la culpa siempre al de abajo al peón o sea y no a los autores intelectuales y a los que miren sueltan los billullos porque todo eso cuesta mucho porque hay hay una parte que tiene que ver con lo ideológico no es el conservadurismo que ha existido siempre en nuestro país pero lo otro es el dinero mucho dinero que está de por medio son los contratos toda la corrupción entonces no es que la señora sea mala no es un asunto de maniqueísmos de buenos y malos no este es un asunto que tiene que ver con una realidad política donde hay un bloque conservador que estaba acostumbrado a robar a saquear que se sentían los dueños de México que tenían un modus operandi porque siempre los delincuentes eran los de las bandas y ellos no ellos ni siquiera perdían su respetabilidad y son los más grandes ladrones que han habido en la historia del país los políticos corruptos y sus cómplices los traficantes de influencia esos nos tenían engañados y ahora se están aclarando las cosas y eso es muy bueno mucho mucho este muy bueno el que haya este esta transparencia y este debate nada más hasta debemos de reconocerles agradecerles a lo mejor no pero si cerca del agradecimiento de que no pasan de eso de montajes que nos ayudan para este ir poniendo en claro las cosas no se han portado hasta bien cuando termine todo esto ya falta poco este vamos a condecorar a Claudio ¿por qué? ¿cómo ha ayudado Claudio González y a otros que han ayudado mucho pues para desnudar al rey para poder decir el rey va desnudo porque si no ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? este íbamos a seguir creyendo ¿no? en el periodismo independiente en la sociedad civil en las organizaciones no gubernamentales en las comisiones interamericanas de derechos humanos en la OEA etcétera 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 si todo eso ah no en los medios en los medios y olvídense de los nacionales de los internacionales el New York Times el Washington Post el Wall Street Journal el Financial Time y los premios de los periodistas más más famosos del mundo premios nobeles del periodismo como este que vino a hacer el reportaje que me gustaría a mí que me contestara algunas preguntas a ver de una vez ¿cómo se llama? Tim Golden a ver Tim ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿cuánto te pagan si eres periodista de base o te pagan por reportaje por encargo? Ya dije ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿de dónde obtuviste la información? ¿hablaste con agentes de la DEA? ¿de qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes pero además que nos digas si fue de los de abajo de los de en medio de los de arriba si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado aquí en México aquí en consultas ayúdanos contéstanos y una postata mándanos o publica da a conocer en las redes sociales las pruebas está interesante ¿verdad? Sí pero que primero nos mande todo eso y le vamos a hacer un reconocimiento porque es de sabios cambiar de opinión y aprender a rectificar uno no puede caer en autocomplacencia es decir cometí un error me sorprendieron ofrezco disculpa porque si se afecta a la institución presidencial se afecta a un país si se trata de una vil calumnia sino al contrario es un periodismo heroico incluso sin frontera que debe ser respetado ya nos vamos pero me falta una pregunta yo no más segunda pregunta señor presidente rapidísimo este el viernes pasado en mi canal de youtube que se llama como yo luis guillermo hernández sexta w di a conocer un vídeo que considero que tiene importancia histórica durante muchos años 18 años se especuló sobre el movimiento magisterial de oaxaca aquel que sofocó ulises ruiz a sangre y plomo en 2006 y se especuló sobre la posibilidad se convirtió en leyenda en oaxaca la posibilidad de que ulises ruiz este gobernante de la vieja de la vieja escuela priista del viejo régimen hubiera pagado al líder del movimiento sindical de la sección 22 de oaxaca por traicionar al movimiento magisterial y entregar el movimiento a el gobierno de oaxaca en ese entonces durante 18 años fue una leyenda este asunto de que le habían dado dinero a enrique rueda el entonces dirigente de la sección magisterial y hasta el viernes pasado que me hicieron llegar este video pues esa leyenda se convirtió en un hecho real este video muestra a el entonces secretario de gobierno de ulises ruiz en jorge franco entregándole una caja de huevo una caja de cartón repleta de dinero le hace entrega de 35 37 millones de pesos y discuten sobre el hecho de que el acuerdo con el gobierno de ulises ruiz era la entrega de 75 millones de pesos al dirigente magisterial del sindicato educativo por traicionar al movimiento es un video que es exclusiva de sexta W pero que refleja muy bien señor presidente cómo operaba el viejo régimen cómo utilizaban los recursos públicos para corromper para pervertir y para romper los movimientos sociales y los movimientos democráticos ustedes lo sufrieron durante muchos años y me gustaría saber si usted cree que ese régimen esa época ya quedó completamente en el pasado en este país yo creo que sí yo creo que ya está superada esa etapa desde luego estamos en un proceso de transición lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar pero ya se inició la transformación esas prácticas ya no van a repetirse estoy seguro claro no hay que confiarnos hay que seguir por todo en regreso a los jóvenes a ellos les va a tocar seguir limpiando seguir desterrando la corrupción esas prácticas autoritarias la sección 22 de Oaxaca de la coordinadora actuó de manera ejemplar en la historia reciente hay dos sindicatos importantes bueno antes incluiría a el movimiento que encabezó Rafael Galván la corriente la tendencia democrática por eso me da mucho gusto que la planta principal solar que estamos construyendo este lleve su nombre que él quiso democratizar al sindicato de electricistas en ese entonces en los años 70 fue un movimiento democrático sindical importantísimo y luego era un ejemplo de democracia sindical el ESME el sindicato mexicano de electricistas durante mucho tiempo hasta que lo rompieron destruyeron desaparecieron la empresa luz y fuerza del centro un golpe despedir 40 mil trabajadores y reprimirlos con Calderón y luego viene la lanzada fuerte contra el magisterio con la mal llamada reforma educativa ahí estaba Claudia X. González hijo como asesor esto en el sexenio anterior ya venía de tiempo atrás con ese plan de privatizar la educación incluso comienzan la privatización de la educación reformando el artículo tercero desde Salinas así como reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado Salinas reformó el artículo tercero siendo secretario de educación Ernesto Zedillo para acotar el artículo a que la educación pública sólo era obligación del Estado en lo gratuito en el nivel básico cuando el espíritu de ese artículo y la letra hablaba de la educación gratuita entonces acotaron al nivel básico es decir preescolar primaria y secundaria y pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior porque ese era el propósito que estudiara el que estuviese para pagar colegiatura yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer está en su derecho nada más que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles de escolaridad porque la educación no es un privilegio no es una mercancía es un derecho entonces quienes enfrentan esa mal llamada reforma educativa pues son los maestros y los maestros de la coordinadora y los de la sección 22 y hay represión y hay asesinatos ni encarcelan ni encarcelan a dirigentes los acusan a maestros dirigentes de la 22 de lavado de dinero los encierran en penales de alta seguridad entonces todo ese ambiente que se da de defensa pues surge en la época a la que haces referencia hay una escena que no se me va a olvidar por lo prepotente cuando detienen a Flavio Sosa y con los medios con los medios hacen una transmisión en vivo con cámaras van tomando toda la caravana donde lo llevan como si se tratara del máximo delincuente con un escarnio sin recato García Luna García Luna Calderón entonces ya eso no ya eso no ayer estuvimos con dirigentes incluso dirigentes de organizaciones tradicionales del sindicalismo mexicano que ya están en correspondencia con los nuevos tiempos me decía Isaías creo que es de la de la croc Isaías González y Isaías González sí dice es que que es muy buena persona es que tenemos mucha presión ya de los trabajadores porque el movimiento ha llevado ha llevado a que todos los ciudadanos defiendan sus derechos por ejemplo en el caso de la elección de dirigentes tiene que ser voto libre tiene que ser voto secreto pero hay algo también muy importante que se logró el que antes los líderes podían firmar los contratos colectivos o las revisiones de los contratos colectivos sin informarle a los trabajadores ahora para firmar los contratos colectivos para aceptar las revisiones de los contratos colectivos tiene que consultarse a los trabajadores son cosas muy importantes entonces me preguntas sobre Oaxaca si tienes todo ese material seguramente porque es una época asiaga o sea muy triste es que yo recorrí poco después los 570 municipios de Oaxaca incluso escribí un texto que lo reproduzco en mi nuevo libro que tiene que ver se lo dediqué a Guillermo Bonfil recomiendo a los jóvenes ese libro de Guillermo el México profundo hice un relato como un diario de todo lo que vi en el recorrido por los 570 municipios de Oaxaca sobre todo los 418 municipios de usos y costumbres entonces es todo era el predominio de caciques los conflictos todavía es el estado con más problemas por conflictos agrarios la ambición de las empresas mineras la represión a los maestros a las organizaciones sociales y todo lo que es ese gran estado con toda su cultura ahora es distinto ya además cada vez se manifiesta más se exalta más el valor cultural de Oaxaca y de México Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo dependiendo de lo que entendamos por cultura está claro pero sin duda es de los pueblos con más cultura en el mundo hay cosas en Oaxaca excepcionales por ejemplo los 418 municipios de usos y costumbres en la mayoría no cobran los funcionarios es servicio es servicio es tequio y desde que se es joven hay que empezar a dar servicio primero como topiles como guardianes como policías y ahí se va escalando y puede vivir alguien trabajar alguien en Nueva York o en Los Ángeles o aquí en la Ciudad de México y le toca ir a dar servicio a su pueblo van con gusto porque no quieren abandonar sus culturas no quieren abandonar la vida comunitaria es algo excepcional único honestos porque estamos nosotros construyendo caminos tan bellos los caminos más bellos que se estén construyendo en el país están haciendo con las manos de las mujeres de los hombres de Oaxaca son caminos artesanales ¿tienes uno por ahí? ya para cerrar para que vean ¿saben cuántos caminos de estos? como 250 ah pero regreso a la honestidad se les entrega a las autoridades tradicionales el recurso ellos lo administran nadie se roba un centavo y miren lo que hace ¿qué diferencia de un camino construido con una empresa contratista que ponen una capita de asfalto y con las lluvias vuelve el camino a hacer de terracería a un camino de estos miren miren este este es bellísimo eso es México esto es nuestro gran país de lo que debemos de sentirnos orgullosos ya vámonos a desayunar mañana tú ¿de dónde vienes? ¿puedes venir mañana? el lunes el lunes si están de acuerdo ¿verdad? muchas gracias rapidísimo es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con siete medios más y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de trailers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México en las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos nueve años dentro de estas cajas de trailers en 2019 usted aquí en la mañanera pues informó anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir en la venta de boletos de camiones a los migrantes lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes de los heridos que han surgido a través de los accidentes de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a Estados Unidos una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad hay que ver las causas ustedes que son un medio de Estados Unidos deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen para que nadie se vea obligado a emigrar ese es el fondo ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso o sea no sólo de los efectos sino atender las causas y precisamente hablando de Estados Unidos déjame terminar nada más en esto porque hay una doble moral un doble rasero en Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos te voy a dar un dato nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en donde hay más migración aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos a nosotros nos significa una inversión que no gasto de tres mil quinientos millones de dólares atender el fenómeno migratorio y si es cierto lo que tú dices es muy lamentable lo de los accidentes porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros estos trailers estas cajas hay muchas volcaduras muchos muertos muy lamentable esto que sucede ahora nosotros tratamos de mantener albergues y apoyarlos en el sur porque también la travesía significa muchísimos riesgos son los accidentes pero también secuestros y asesinatos de migrantes antes era terrible lo que sucedía en el norte trata de documentar lo que fue una terrible matanza de migrantes en San Fernando Tamaulipas y otras más entonces nosotros preferimos ayudarlos en el sur sureste a que corran el riesgo de llegar a la frontera norte nada más que no es algo sencillo incluso les ofrecemos trabajo en el sureste pero el que sale de su pueblo ya sale con la idea de llegar a Estados Unidos incluso ya estableció un convenio un contrato con el traficante de personas coloquialmente llamado coyote o pollero entonces estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte te voy a mostrar de cómo está la situación migratoria hoy a ver si tienes y nada más preguntarle aprovechando hablar de la relación precisamente México Estados Unidos lo que está haciendo con México en 2019 usted aquí mismo aseguró que endureció las políticas migratorias presionado por el gobierno de Estados Unidos no, no, no nosotros no nos dejamos ¿se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? pero es que yo no me dejo presionar por nadie México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad no es un pelele de ningún gobierno extranjero eso ya pasó eso también es de lo que se ha ido y no espero que no vuelva si tenemos relaciones y ayudamos claro que ayudamos porque pues somos países vecinos tenemos tenemos tres mil ciento ochenta kilómetros de frontera hay cuarenta millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos y no podemos no podemos desligarnos romper además económicamente nos ayuda la integración a los dos países a los dos pueblos pero sí tenemos este problema de que los políticos estadounidenses de los dos partidos en vez de atender las causas se dedican nada más a hacer politiquería a utilizar el tema migratorio con propósitos electorales y como ahora hay elecciones unos y otros ahí están hablando de que van a construir muros que hay que militarizar la frontera echándose la culpa pero ninguno y se han portado bien y llevamos buenas relaciones y somos amigos lo considero así tanto el presidente Trump como el presidente Biden pero ninguno ahora voy a puntualizar ha aprobado un plan o ha presentado un plan al Congreso para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe como lo hizo el presidente Kennedy que es lo que le estamos planteando una alianza para el progreso de los años 60 10 años desde entonces no ha habido nada de apoyo toda la cooperación ha tenido que ver con lo militar pero no con el desarrollo no han aportado nada y además engañan me hicieron una entrevista en una televisora y me decía la periodista es que usted está pidiendo 20 mil millones de dólares al año como que yo estaba sobornando para poder resolver el problema migratorio no le digo si estamos pidiendo eso eso para los pueblos desarrollo y no le parece mucho no me parece mucho lo que están destinando a las guerras pero no lo que se destina al desarrollo pero así estamos tuvimos una crisis en diciembre esto es en la frontera norte llegaron a haber 12 mil migrantes y ha habido una reducción del 50% hasta ahora sin embargo tenemos que estar muy pendientes porque este es un tema de la agenda política en la campaña presidencial de ahí nada más estoy escuchando bueno pero el problema migratorio y el aumento de los migrantes viajando en estas condiciones totalmente insalubres es una realidad que no corresponde tampoco a épocas electorales sino que se ha mantenido a lo largo de por lo menos estos seis años que llevamos documentando y los últimos camiones encontrados tan sólo la semana pasada en Chihuahua se ubicó un camión con 130 migrantes hacinados dentro de la caja es decir no corresponde nada más a una época electoral sino que es un problema que atañe por supuesto a México y también Estados Unidos y en ese sentido regresando a México ya lo que le confiere en ese sentido usted o su gobierno están enterados de cómo el crimen extorsiona a los choferes de estos trailers ofreciéndoles dinero para traficar migrantes hasta la frontera que es algo que sucede todos los días sí y actuamos todo el tiempo todo el tiempo cómo actúan porque nosotros revisamos parte de los archivos judiciales y únicamente hay 35 condenas es decir sentencias condenatorias por tráfico de persona en los últimos seis años en un país donde en el mismo periodo tenemos registro de que han cruzado dos millones de personas migrantes es decir no corresponde no, sí estamos trabajando en eso ¿de qué manera? haciendo pues investigaciones sobre responsables de este tráfico irregular de migrantes castigando a transportistas deteniendo a dirigentes de bandas estamos trabajando todo el tiempo nada más que le insisto ayúdennos a sensibilizar a las autoridades en Estados Unidos para que se atiendan las causas es que usted habla de camiones cajas en Chihuahua ¿sabe qué hay ahora? más traslado en tren de Chihuahua a Juárez los trenes de carga y estamos todo el tiempo atendiéndolo es autobuses son trenes además de la inversión que usted comenta que necesitan de Estados Unidos para atender las causas en el sureste y evitar de alguna manera que la gente migre creando mayores oportunidades con programas sociales y de empleo ¿qué necesitaría su gobierno? ¿qué necesitaría México para desmantelar parte de los cárteles que extorsionan a los choferes y hacen de los migrantes un botín? Bueno si no hay migrantes pues ya no podrían los delincuentes hacer daño aquí el problema es que son miles los que llegan de todos los países por necesidad le pongo un caso ahora que hay crisis en Ecuador a ver ¿por qué no pones la gráfica? si hay problemas en un país ¿dónde está Ecuador? Ecuador lo de Venezuela pues por las razones ya conocidas ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos? pues entenderse buscar diálogo porque sí causa mucho dolor el que la gente tenga que migrar y lo mismo en el caso de de Cuba a ver en su programa de ustedes cuestionan el bloqueo a Cuba porque esa es parte del problema las principales digamos el año pasado con cifras del Instituto Nacional de Migración la principal nacionalidad de migrantes que llegó a México este año fueron haitianos en primer lugar por primera vez en la historia de migraciones a nuestro país segundo lugar se mantiene Venezuela los haitianos lo hemos visto las personas aquí en la Ciudad de México se han asentado en campamentos irregulares y cada vez llegan muchos más sin que se pueda dar cabida a las solicitudes de asilo que han roto récords históricos en México que se está pidiendo pero conoce la problemática de Haití sabe que se cayó en un desgobierno que asesinaron al presidente de Haití que bandas que trafican armas de Estados Unidos son las que dominan en Haití que apenas ahora acaba de entrar un gobierno interino o sea todo tiene pues una razón de ser entonces ¿qué es lo que tenemos que buscar? pues ayudar en lo económico en lo social resolver conflictos para bajar el fenómeno migratorio es lo mismo en cuanto a los problemas de violencia y de inseguridad y de narcotráfico es lo mismo ustedes me refiero a los del gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de Estados Unidos piensan que los problemas de este orden se resuelven nada más con medidas coercitivas con juicios metiendo a la cárcel a la gente con leyes más severas construyendo muros no 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 hay que atender las causas ustedes tienen un problema serio y de eso no lo hago eso no está en la agenda que es el consumo de fientanilo lamentablemente mueren por el consumo de esa droga 100 mil jóvenes cada año en Estados Unidos y yo pregunto ¿qué están haciendo? o lo otro ¿cuál es su política de control de las armas? entonces son concepciones distintas todos tenemos que ayudarnos mutuamente lo estamos haciendo en México lo hicimos con el presidente Trump y lo estamos haciendo con el presidente Biden nada más que respete y lo han hecho nuestra soberanía con el presidente Trump nada más tuvimos un problema que en una ocasión dispuso de manera unilateral que iba a haber aranceles impuestos a las mercancías mexicanas afortunadamente se llegó a un acuerdo porque nosotros íbamos a hacer lo mismo y ahí es cuando precisamente usted decidió llevar a la Guardia Nacional es decir cedió a eso porque también no nos convenía la confrontación pero íbamos a hacer lo mismo o sea la misma medida la política la política se inventó para evitar la guerra y se llegó a un acuerdo y nos entendimos y nos fue bien a las dos naciones y a los dos pueblos pero de alguna manera se criticó precisamente la militarización o el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para poder contener a estas miles de migrantes porque la política es también optar entre inconvenientes y no se puede hacer monedita de oro hay que tomar decisiones pero siempre hay que priorizar qué es lo más importante por ejemplo cuando el presidente Trump nos respetó y nunca se metieron agentes de Estados Unidos de las agencias en una ocasión me planteó que querían darle trato de terroristas a los narcotraficantes mexicanos para que ellos pudieran entrar a México no nosotros vamos a resolver este problema y fue respetuoso aceptó y luego una cosa muy importante que ahora nos está ayudando mucho se firmó el tratado no quería quería cerrar la economía de Estados Unidos por completo no se echaba la culpa de que se venían las empresas de Estados Unidos acá y ellos perdían empleo lo convencimos y entendió porque es un hombre visionario de que era importante la integración de México y de Estados Unidos en lo económico y nos convenía para crear empleos y aceptó y ahora por ejemplo nosotros tenemos menos desempleo que el que tienen en Estados Unidos nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3 y en Estados Unidos tienen una tasa de desempleo de 3.9 la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo y tiene que ver con la llegada de inversión extranjera tiene que ver con el tratado con el presidente Biden muy buena relación yo tengo que reconocerle dos cosas entre otras al presidente Biden bueno tres y una cualitativa y la cualitativa es que nunca ha tomado una decisión unilateral es decir si no hay una consulta y él sabe muy bien cuál es nuestra postura que las decisiones unilaterales en países vecinos como los nuestros no sirven no funcionan no ayudan tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo y en lo cualitativo él siempre nos ha dado un trato de iguales siempre hay un pie de igualdad y las otras dos cosas que le reconozco una es que es el presidente de Estados Unidos que en los últimos treinta años cuarenta años no ha hecho muro porque todos los presidentes como si fuese manda han hecho sus pedazos de muro para engañar por politiquería porque eso no resuelve pero todos desde el señor Bush papá Bush hijo Clinton Obama desde luego Trump y el único que no ha hecho es el presidente Biden eso se lo reconozco porque también coincide lo que pasa que ahí en tu país hay muchos intereses y una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder entonces él coincide de que hay que atender las causas de la migración más que ninguna otra cosa ¿y por qué no se ha hecho? porque no lo dejan no pueden y también porque es su decisión pero ¿qué le propongo yo? ¿quiere conocer lo que le he propuesto? por los 10 puntos ahora para campaña y los conservadores de un partido o de otro posiblemente digan que es un disparate lo que estoy proponiendo esa propuesta de 10 puntos se la mandó usted directamente al presidente Biden ¿por qué había? se la leí se la leí ¿cuál ha sido la respuesta a la propuesta que usted hace? pues no ha habido respuesta esa es una cosa que le agradezco lo que hablaba yo del muro y lo otro que es el primer presidente de Estados Unidos después del presidente Roosevelt que creó un mecanismo para que los que quieran llegar a Estados Unidos tengan una manera formal de hacerlo ahora un ciudadano de Cuba de Venezuela de otros países puede hacer su solicitud y han entrado por esa vía miles de migrantes y es por el presidente Biden son de las dos cosas pero miren el que paisanas paisanos si hay candidatos que quieran cumplir con esto no duden en votar por ellos con todo respeto a la autodeterminación de los pueblos regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DAC esto es lo que yo quisiera escuchar de los candidatos ese punto uno dos aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar y que no me digan que es poco porque acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para Ucrania y para lo que está sucediendo en el Medio Oriente tres suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios diálogo por lo que tú estás planteando de que el segundo grupo que más se ve obligado a emigrar es el de nuestros hermanos venezolanos cuatro levantar el bloqueo a Cuba esto es una aberración una violación flagrante a los derechos del hombre a los derechos universales es una medida medieval retrógrada también para aminorar los flujos migratorios ¿cómo se va a bloquear a un país? ¿con qué derecho? ¿y qué culpa tienen los cubanos si hay un problema político ideológico entre los gobiernos? ¿por qué se castiga a la gente? ¿por qué se utiliza como estrategia política un bloqueo para que el pueblo de Cuba que quiere vivir ahí que quiere ser independiente se le voltee a sus autoridades por hambre por necesidad y derroquen a su gobierno esa es una estrategia perversa no tiene nada que ver con la política que es un imperativo ético ético cinco ampliar vías regulares de movilidad laboral esto que te comentaba y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales porque está limitado a ciertos países que se amplíen además hay una realidad les falta en Estados Unidos fuerza de trabajo les faltan trabajadores es un doble juego saben también por qué no quieren regularizar para no pagar completo a los trabajadores no es lo mismo lo que gana un migrante que lo que gana un trabajador ya regularizado sobre todo los trabajadores del campo seis no optar por construir muros ni cerrar la frontera siete combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo pero hay que atender con todo respeto también a los jóvenes de Estados Unidos es un problema grave es una pandemia y los políticos de Estados Unidos están volteando a ver para otro lado y esto es el principal problema de Estados Unidos por el daño que causa a sus jóvenes y que hay ahí cuál es el fondo por qué los jóvenes optan por las drogas ¿qué les falta? ¿por qué el vacío? ¿por qué no revisar eso? y en vez de estar utilizando tanto dinero en el armamentismo apoyar a los jóvenes atender las causas y resolver el problema del consumo de drogas ocho esto regular la venta y exportación de armas no es posible que se pueda comprar cualquier arma en cualquier supermercado no hay ningún control el 75% de las armas decomisadas durante el gobierno nuestro casi 50 mil armas el 75% provienen de Estados Unidos y entran de contrabando esto elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio hay condiciones favorables somos los principales socios comerciales en el mundo México y Estados Unidos y 10 esto es importante si integración económica si cooperación desde luego amistad con respeto a nuestras soberanías eso ya lo tienen y se está trabajando y vamos a seguirlo haciendo y cuidamos a los migrantes los cuidamos y no sólo el gobierno los cuida los cuida el pueblo de México si así como estás haciendo la investigación vas vas al Istmo y vas a ver los pueblos del Istmo cómo cuidan a los migrantes aún en situaciones muy complicadas para los ismeños porque hay ocasiones en que llegan tres mil cinco mil a un pueblo pero el problema es quién cuida a los migrantes del crimen organizado aquí en la pantalla vienen las personas detenidas pero por condenas solamente hay treinta y cinco condenas en más de seis años es decir se detiene a estos traficantes pero no se les juzga y el delito sigue ocurriendo siendo que extorsionan a los migrantes el pueblo puede cuidar a los migrantes y lo hemos visto los que llegan en caravanas como les dan como dice usted también en Oaxaca nosotros hemos visto eso pero el problema es quién cuida a los migrantes de los traficantes nosotros hasta hacemos todo como cuidamos a todos los seres humanos es nuestro trabajo pero no está ocurriendo las extorsiones siguen ah no todo el tiempo estamos trabajando en eso por esto estos datos pero mire yo sostengo que la paz es fruto de la justicia pero eso insisto tanto en las causas si no hubiese gobiernos autoritarios no se necesitarían los derechos humanos la defensa de los derechos humanos entonces lo que hay que procurar primero es que no haya gobiernos autoritarios que no se reprima para que no sea necesario que haya organismos de derechos humanos que dicho sea de paso unos son auténticos y otros medran sacan raja y no son auténticos defensores de derechos humanos entonces yo soy partidario de atender las causas por eso se confunde está muy difícil que se entienda en Estados Unidos porque allá no todos pero lo que predomina es lo coercitivo querer resolver todo con los robocots y nosotros estamos estamos aplicando una estrategia distinta en todo atendiendo a los jóvenes desde luego atendiendo a los más pobres atendiendo las causas que originan los problemas sociales y es lo mismo en el caso migratorio pero vamos a seguir y una recomendación respetuosa ayúdennos no volteen a ver también como medios nada más a México para ver el problema del narcotráfico y el problema de la migración es como estar viendo nada más la viga en el ojo ajeno no la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio porque ustedes tienen ahí mucha influencia sabe que si se le pregunta a un estadounidense normal sobre los migrantes si las drogas las introducen los migrantes el 50% contesta que sí fíjense el nivel de manipulación de medios que se padece cuando no es así cuando la gente busca irse a Estados Unidos para tener oportunidades de trabajo no llevan la droga pero es parte de las campañas en contra entonces ustedes nos pueden ayudar muchísimo yo he llegado a la conclusión de que entre más trabajo se haga de concientización en el pueblo estadounidense mejor mejor para que las autoridades actúen de otra forma pero si las autoridades y los medios optan por la mentira por el sensacionalismo por la calumnia y no informan con objetividad pues entonces va a continuar la decadencia y no nos conviene a nosotros nosotros queremos que le vaya muy bien al pueblo de Estados Unidos y muy bien a su gobierno ya te contestamos hoy vamos a decir qué bárbaro no sí pero es hora para contestarle a la compañera todavía no tenemos esta información nos vemos ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias